Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños Ya me fui y volví y yo no tengo más miedos Tira el amanecer y lo negro de nuestro pensar No quiero celos negros ni cosas que te hagan mal La pasión, un amor y que hay de nuevo Confusión, ilusión, ya caíste del cielo No hay cielo arriba, por eso está en tu corazón No pierdas tiempo, soltarte pronto del dolor Y en el sol, mi barco sube ya sus velas Y al partir, me acuerdo de los viejos tiempos El buscar el amor No pierdas tiempo, soltarte pronto del dolor Ya me fui y partí, yo del vértigo soy dueño Mi niñez, mi vejez, todo eso es un sueño Solo es mi corazón, el dueño de sentir y amar Sabes que vos y yo, estamos en el mismo alzar Y en el sol, mi barco sube ya sus velas Y en el sol, mi barco sube ya sus velas Y al partir, me acuerdo de los viejos tiempos